Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí No ha llenado tu interior y por eso es que te vas Alejándote de mí sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá la locura de este amor De que un día sí se fue y jamás nunca volvió, oh no Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Nunca más volvió, nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió ¿A dónde, a dónde estarás? ¿A dónde, a 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 dónde. El amor, nunca más volvió Solo y confundido, nunca más volvió Ya desesperanzado, no tengo otro remedio Que ver la luz del día con el corazón desierto Gracias por ver el video